Seguimos con los corridos, otros corridos en vivo, corridos mamalones Ese es el nombre que se va a llevar, ah no se, no se Bueno, no pasa a ver porque luego le decimos algo y luego nos lo toman a mal Corridos para todo el mundo Oyes, este corrido a mi me gusta mucho, ahí, de ahí salió este corrido Esto se llama el Chipilón Michuy ¡Vámonos chapete! Soy la doble con Sonora, de allí traigo este corrido El día 18 de mayo, oigan lo que ha sucedido Al Chipilón lo mataron, lo acribillaron a tiro Rodolfo García Gagiola, que era su nombre de fila A pesar de estar muy joven, supo llegar muy arriba Demostrando su valor en la procuraduría Fue comandante en Tijuana, y llevó preso a Ortiz Lara Ante la ley federal, para que ahí declarara Porque soltó al Gavilar Cuando ya estaba en su jaula El poder es bien sabido, es un arma de dos filos Porque a la sombra del árbol, se cobijan los amigos Y aquellos que tú atoraste, quieren acabar contigo En la expo de Obregón, Rodolfo se divertía Yadira lo acompañaba, era su esposa querida Él nunca se imaginaba, que la muerte lo seguía La confianza no hace el hombre, aquí quedó comprobado Al comandante Rodolfo, lo agarraron desarmado Con armas de alto poder Milmente lo asesinaron Vámonos, Pajonora Trae esos chaltipines 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 Chaltipines